Hola a todos, soy Maite de Yo Te Amo Kitchen. Hoy les traigo mi receta de beef buquiñón. Primero ponemos un chorrito de aceite de oliva y calentamos a medium. He cortado el tocino en pedacitos, son 6 onzas de tocino que vamos a hacer y lo vamos a poner en la ollita. Para la receta del beef buquiñón vamos a utilizar tomillo fresco, en inglés se llama time, zanahorias, champiñones, perejil, caldo de pollo, yo voy a utilizar este, caldo de pollo, caldo de carne, perdón, y cebolla blanca, o cebolla verde. Ah, cierto, y ajo también. Entonces el tocino lo vamos a hacer, con la seceta del beef buquiñón, para que quede hora. La carne de estofado la voy a sellar en el mismo aceite que freímos el tocino. Ya los doramos por 3 minutos, para que estén todos doraditos, pero no están full cocinados, ok? Entonces vamos a cortar el plazo nuevamente. Lavé los champiñones, los seco y les remuevo el tallito y los cortamos en un cuarto. Y ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. ¡Gracias! 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 Una hora antes de que ya termine la cocción, aumente los champiñones. Una vez transcurridas las 4 horas, voy a colar todos los ingredientes. Aquí me salté un paso, yo voy a separar todos los pedazos de carne de los vegetales, y los vegetales los voy a procesar en el procesador de alimentos, y luego los voy a cernir para tratar de sacar la mayor cantidad de jugos, y así es como va a quedar. El beef bujiñón a mí me encanta servirlo con puré de papas, pero también lo podrían hacer con papas al horno o con cualquier guarnición que ustedes deseen. Para más recetas deliciosas como esta, no se olviden de seguirme también en mi cuenta de YoTeAmoKitchen en Instagram. ¡Gracias!